Habitantes de la Nueva Jerusalén, como Oscar, aseguran temer por su vida y la de sus hijos, luego de que un grupo antagónico de la comunidad religiosa derrumbara las aulas y oficinas de la primaria y preescolar Vicente Guerrero, por considerar que la educación va contra sus creencias. Demandan acciones inmediatas por parte del gobierno del Estado antes de que se registren muertes a consecuencia de enfrentamientos, acosaron al grupo autodenominado como la Guardia de Jesús y María, encargados de la seguridad de la ermita, de realizar castigos arbitrarios contra hombres, mujeres y niños. Quien puedan detener es porque yo tenga novia, en primer lugar, porque yo juegue fútbol, porque yo escuche música, porque yo sea o trate de hacer mi vida normal, esa es mi delito. Va desde detenerte, por si te encuentran con tu novia, te detienen y te dejan ahí toda la noche en un agujero. Oscar se niega a abandonar la Nueva Jerusalén y prefiere permanecer en la comunidad y luchar por lo que considera tiene derecho. Yo nací en la Nueva Jerusalén, es mi pueblo, yo no puedo abandonar a mi comunidad, a mi gente, porque son mi gente y yo quiero que ese pueblo el día de mañana sea diferente, no quiero que sea el pueblo que ha sido todo el tiempo y vamos a luchar porque eso suceda, no importa la vida de quien cueste. A las escuelas que fueron destruidas asisten poco más de 200 alumnos, quienes desconocen dónde continuarán con su instrucción académica para el nuevo ciclo escolar.